Otro bachillerato de adultos es precisamente el perfil de su destino natal. Los EBA se apuntan a adultos en actividad que se desempeñan, como dijimos, en el sistema público de salud. Ese desempeño retroalimenta la formación, transformándola en un verdadero círculo de enseñanza-aprendizaje donde aportan la experiencia por ellos recopilada, incorporándosela así a un marco teórico que permita, además de una formación general, una adecuada comprensión de sus problemáticas específicas que les permita posicionarse desde un mejor lugar en sus aspiraciones laborales y en su vida personal. Es importante destacar como original de la propuesta SEBA la manera en que los objetivos del programa se interrelacionan entre sí, permitiendo que aún los lineamientos considerados formación general o de fundamentación, sean evaluados críticamente en absoluta comunicación con su aplicabilidad en el ámbito de desarrollo del recurso humano, y mucho más aún en las áreas de formación orientada en salud pública. Una formación integrada o una formación orientada a la salud pública, que recupere las necesidades de las prácticas sanitarias, concretiza el derecho a la educación a través del principio de igualdad de oportunidades educativas, permitiendo salvar la brecha de educación media necesaria para cualquier avance de la formación profesional. En ese sentido podríamos decir que los SEBA son una doble oportunidad para los trabajadores que de esta forma pueden formarse, obtener un título que les permitirá continuar sus estudios terciarios universitarios, y para el sistema de salud que obtiene la oportunidad de formar su recurso humano con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de atención. Quiero en representación de todo el equipo que integra este SEBAs, transmitirle nuestro compromiso al asumir este desafío, por trabajar para brindar la mejor calidad humana y educativa, y hacerlo de forma conjunta con todas las áreas involucradas en este proyecto.